Cáucho, Aguililla, comandantes, Cáucho, nos atacan, blindadas. Al menos 13 policías estatales murieron y otros 9 resultaron heridos este lunes en un ataque en el estado occidental de Michoacán, en una de las zonas del país donde en los últimos meses se ha incrementado la violencia vinculada al crimen organizado. Los policías se encontraban en la localidad del Aguaje, municipio de Aguililla, cuando varios civiles armados dispararon en su contra, según informó la Secretaría de Seguridad de Michoacán en un comunicado. El convoy estaba conformado por cinco camionetas con más de 40 elementos, indicó un funcionario de esta dependencia, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, explicó que fue una emboscada organizada por una célula armada que atacó a unas unidades de la policía que iban a Aguililla, donde los agentes se dirigían a cumplir una orden judicial para llevar a una mujer y a su hija a la capital del estado para una diligencia. Ningún ataque a la policía va a quedar impune y este fue un ataque cobarde, porque les pusieron una emboscada en esta zona del camino. En las imágenes divulgadas por la prensa local, se ven vehículos ardiendo en mitad de una carretera que atraviesa un monte y cartulinas sobre patrullas policiales, con amenazas firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aureoles indicó que está en investigación la autenticidad de estos mensajes. Por la tarde, dos patrullas policiales que habían sido incendiadas a la entrada del aguaje se mantenían sin resguardo de ningún tipo y rodeadas de cientos de casquillos. Los vecinos, impactados por la envergadura de la emboscada, optaron por encerrarse en sus casas y apenas algún vehículo se movía por la zona. Después del ataque, el área fue reforzado con elementos de seguridad estatal y federal que instalaron filtros de revisión y puestos de control para localizar a los agresores. Recientemente, la violencia en este estado ha hecho recordar los días más sangrientos de la llamada guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.